Este es, oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Lucas, capítulo 15, versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas de la Biblia. Esto nos habla de un hombre que tenía dos hijos. Un día, el hijo menor decidió irse de casa y se fue muy lejos. Allá gastó toda su herencia que exigió que su papá le diera antes de marcharse. Después de perderlo todo, se arrepintió y decidió regresar. Contrario a lo que esperaba, su papá lo recibió con los brazos abiertos y festejó el regreso de su hijo amado. Quien se puso un poco molesto y celoso, inclusive, fue el otro hijo que dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú estás recibiendo al que renegó de la familia, al que despifarró tus bienes. Y a mí, ¿qué? Esta es una parábola con la que Jesús busca explicar una gran cantidad de cosas que no vienen al cuento aquí. Lo que tenemos que ver ahora es con cuál de los dos hijos te identificas tú. Porque a veces nosotros nos desviamos y abandonamos la presencia del Padre. Decidimos vivir por nuestra cuenta y a nuestro riesgo porque somos lo suficientemente capaces y nos sentimos lo suficientemente, digamos que poderosos para poder hacerlo. Aunque tarde o temprano vamos a terminar entendiendo que la vida sin Dios es como un desierto. Todo es ilusión, todo termina siendo soledad. Y al final vas a terminar con un vacío porque al perder al Espíritu Santo dentro de tu pecho, pues ese vacío no lo vas a poder llenar. O es que tú más bien te pareces al hijo mayor que aparentemente es el obediente, que está en casa con su papá, que presta sus servicios al Padre. Pero a pesar de eso tienes un corazón que envidia, que no entiende y que está lejos de Dios. A veces tienes todo a tu alcance, pero no conoces completamente a papá y a su amor leal y generoso. Vamos a hacer ese tipo de introspección dentro de nosotros mismos y a darnos esas respuestas porque la idea no es que le respondas a nadie, sino que te respondas a ti mismo porque dentro de ti mora el Espíritu Santo y hablar con Él es lo que te va a ayudar a entender qué tipo de persona eres tú y qué tienes que hacer para mejorar el tipo de persona que eres y acercarte un poco más a Jesús. Y te invito a orar, mi hermanito, mi hermanita. Señor mi Dios y Padre, no quiero seguir lejos de ti. Ayúdame a regresar a tu presencia de corazón en espíritu y verdad. Perdóname por haber pensado que había otro lugar mejor y por haber seguido otros caminos. Perdóname, Padre, por pensar que soy mejor que los demás. Quiero ser más como Jesús. Ayúdame y dame fuerzas para no volver a dejarte más, ni en distancia, ni en presencia. No quiero dejarte, Padre. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días.